Vamos con el doctor Medardo Ávila, que está de paso por acá, invitado por la Feria del Libro, a dar una charla sobre el tema fumigaciones y los polos fumigados. Medardo Ávila es doctor pediatra, investigador y miembro de la red de polos fumigados. Bienvenido, Bernardo. Gracias, Juan. Bueno, me gustaría que viniste invitado por la Fundación, de la Fundación Feria del Libro, hablar sobre el tema de las fumigaciones, los polos fumigados. Sí. Es raro, ¿no? Es raro. En un primer plano es raro, pero ¿por qué te parece que las fumigaciones? Sí, un poco, bueno, la Fundación de la Feria del Libro armó una mesa, una mesa para que se tratara el tema acá en Ciudad de Buenos Aires, sobre la contaminación con agrotóxicos y las fumigaciones, un poco mostrar cómo impactan en la salud, cómo el modelo de agricultura que tenemos es un modelo reñido con la naturaleza, que mercantiliza la producción, que está produciendo un impacto sanitario muy grande en la población. Y, bueno, también ver si hay alternativas, ¿no? Porque también estuvimos con gente de agroecología, de la Dirección Nacional de Agroecología, y con epidemiólogos, epidemiólogas de la Ciudad de Buenos Aires, que también trabajan estos temas porque muchos de los pacientes, sobre todo de las familias de los ojeros, de los empresarios ojeros, también se enferman, se enferman de enfermedades muy graves, de cáncer y demás, y vienen a los hospitales más prestigiosos de Buenos Aires. Y, bueno, en el Hospital Italiano de Buenos Aires hay una área de epidemiología que corroboró que hace 10 años la mayor cantidad de esos pacientes de cáncer como ser provienen de familias de productores que manipulan, que están todo el día en contacto con agrotóxicos, y que, bueno, esa exposición les generan estas enfermedades, ¿no? Estamos en una época, digamos, que ya se viene hablando mucho tiempo, el modelo de producción, digamos, derivado del modelo tecnológico con agrotóxicos, ya tiene muchos años. ¿Cuáles son las consecuencias ahora, puestas ahora en el 2023? Bueno, las consecuencias sanitarias son muy graves. Ya claramente los pueblos fumigados, la primera causa de muerte es el cáncer. Los estudios que hemos podido hacer encontramos que entre el 50 y el 40% de las personas mueren de cáncer en los pueblos donde hay agricultura con soja, con maíz transgénico. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay prevalencia a morir por cáncer? Sí, o sea, en la Argentina la gente se muere como primera causa de problemas cardíacos. La ciudad de Buenos Aires solamente el 20% de las personas mueren por cáncer, y en los pueblos como Montemay, Marco Juárez, Venado Tuerto, el 40% muere de cáncer, el doble de las personas mueren de cáncer, y morir de cáncer es feo, ¿no? Ese es un impacto contundente, durísimo. Después, bueno, los niveles de contaminación son muy altos, el agua que se toma está cargada de glifosato, el agua de lluvia, vos recogés agua de lluvia en la época de fumigación, la medida en un cromatógrafo tiene glifosato, o sea, que está respirando esos agrotóxicos. Aparte, es un modelo de agricultura agrodependiente, agrotóxico dependiente. Todos los años tiene que aumentar la cantidad de agrotóxicos que ponen en el campo para que las plantitas no crezcan o para que los insectos no se reproduzcan, porque la naturaleza se defiende de la agresión química y se va adaptando. Entonces, todos los años hay que aplicar más agrotóxicos, el productor tiene que comprar más agrotóxicos. Las empresas químicas, que son todas multinacionales, cada año venden más. Entonces, es un negocio, la contaminación con agrotóxicos es un negocio impresionante en la Argentina. Esta situación pasa en todo el mundo, pero hay muchos países que han dicho, no tenemos que permitir que siga aumentando el uso de agrotóxicos, porque aumenta la contaminación. Y han tomado medidas para disminuir el uso de agrotóxicos, que son exitosas. Pero en la Argentina no. En la Argentina seguimos aumentando la producción y tenemos a los gerentes de las empresas multinacionales como asesores del presidente. Y ahora, hablando un poco también de este contexto, donde se está pidiendo mayor ingreso de divisas, a partir justamente del aumento de la producción de granos, incluso con agrotóxicos, digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles serían los discursos, las narrativas que nos permiten abordar ese problema? Cuando vemos que a través del chantaje de la deuda, a cualquier tipo de gobierno lo apretan en que tienen que aumentar sus excedentes para pagar la deuda, y que eso significa explotar nuestros bienes naturales cada vez más, sacarle la mayor renta posible al campo, desmontar, como sea, aumentar la superficie cultivable, esto va a generar un impacto gravísimo para nosotros. Nosotros seguimos desmontando las olas de calor, el cambio climático van a ser arrasadoras. Recordémonos que en marzo prácticamente tuvimos todo el tiempo olas de calor. Si esto nos agarra en enero y los años sucesivos van a ser peores. Y las medidas para evitarlo es evitar el desmonte, volver a reforestar. Tenemos que abandonar este modelo. Desde los problemas ambientales y sanitarios, también tenemos que decirle no al pago de la deuda y cambiar el modelo. O sea, no podemos aumentar los saldos para pagar la deuda y para que nuestra economía se siga concentrando cada vez más. Tenemos que cambiar este modelo hacia un modelo que genere trabajo, para que genere condiciones ambientales donde podamos responder al cambio climático y evitar la injusticia ambiental que cada día es mayor. Yo te comentaba que los productores, sojeros, empresarios, se hacen atender en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero los peones se atienden con sus obras sociales o están en el negro y mueren de cáncer. O sea, hay una injusticia que se ve agravada por los problemas. La injusticia social se ve agravada por los problemas ambientales. Vos como médico pediatra también estás atendiendo a esa población, las infancias. ¿Cómo se atiende menos defensas para este tipo de... La situación es muy grave, la situación en la infancia es muy grave. O sea, los cánceres en las infancias fumigadas se multiplican. Los cánceres en niños siempre son mucho menos que en adultos. Son menos del 2% de los cánceres de los adultos, pero en los pueblos fumigados son mucho más. Pero tenemos, qué sé yo, los niños en los pueblos fumigados tienen asma. El 50%, la mitad de los niños tienen asma. Cuando en la Ciudad de Buenos Aires el 13% de los chicos tienen asma. Pero aparte de eso, lo que es más grave, las tasas de TGD, de problemas de aprendizaje, problemas del desarrollo intelectual, de autismo, son muchísimo más altas en los pueblos fumigados en esos contextos porque los agrotóxicos dañan el desarrollo neurológico de los bebitos desde que están como embrión en la madre embarazada y en los dos primeros años los agrotóxicos aumentan el autismo, los problemas de aprendizaje. Estamos realmente aputando las capacidades intelectuales, sensoriales y sensitivas de todos esos niños en los pueblos fumigados, lo cual es gravísimo. Eso la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, que es una sociedad científica de la más respetada de la Argentina, ya el año pasado salió a alertar realmente de que los agrotóxicos son tóxicos, porque todavía estamos discutiendo si son fitosanitarios, que tenemos que decirles que son agroquímicos, que si no, ¿qué van a pensar los productores? Son agrotóxicos. Hay que reconocer que estos productos son venenos y no los podemos utilizar así como si fuera agua bendita. Bueno, la SAP está denunciando que esto que te digo está pasando, no es que lo diga yo solamente. Eso iba, digamos. Desde el Estado, por ejemplo, debería haber estudios epidemiológicos. ¿Eso se lleva a cabo? No. ¿O es una decisión política de no hacerlo? Es una decisión política de no hacerlo. Hay una decisión de una gran presión del agronegocio, de la mesa de enlace, de la sociedad rural. Nosotros, el grupo nuestro que hace trabajo epidemiológico en los pueblos, cada vez que un pueblo, el intendente, una comunidad nos está pidiendo que hagamos un estudio para que vean cómo ellos se pueden defender, cuando empezamos a armarlo, viene la sociedad rural, lo aprieta el intendente, nos pide que no lo hagamos. Entonces estamos haciendo epidemiología comunitaria con los mismos vecinos de los pueblos, los ayudamos a que armen herramientas para medir el impacto. Y hemos encontrado cosas terribles. Hemos medido con los vecinos, recuperando los datos del Facebook, de las empresas fúnebres de los pueblos, todos los vecinos que habían muerto en los últimos años, en un año como ser, y ver de esa lista, ir a ver quién los conoce, dónde vivían, quién era el familiar, preguntarle a quién se murió. Y ahí reconstruimos que el 56% de los vecinos de ese pueblo habían muerto de cáncer. O sea, y el intendente y el Ministerio de Salud de esa provincia lo niega, lo esconde, lo guarda en un cajón. Para cerrar, digamos, lo último, para no irnos tan mal, digamos. Hay salida. Hay salida. Hay salida, sí, sí. Obviamente, se puede cultivar de otra manera. Argentina no necesita dejar de ser un productor de alimentos. Nosotros no tenemos que ser exclusivamente un país que exporta petróleo, gas, litio y soja. Podemos ser un país industrial también. Y podemos hacer agricultura orgánica, que hay más de 100.000 hectáreas que se están cultivando en forma sin agrotóxico. Sin agrotóxico. Que dan rentabilidad, que los productores ganan dinero, que no enferman a los vecinos ni a sus familias. Y esto es posible. Y si el Estado le diera apoyo a esto, si la facultad de agronomía, que está multiplicada por todo el país, en vez de producir agrónomos, que lo único que hacen es vender agrotóxicos, producían agrónomos que pudieran ayudarle a los productores a conocer los ciclos biológicos de sus cultivos para poder acompañarlos, podríamos hacer una agricultura sin agrotóxicos. Y también podemos desarrollar una política de reducción. No tampoco tenemos que de un día para otro cambiar el modelo, sino ir adaptándonos a una agricultura sin veneno, haciendo una reducción progresiva del consumo de uso de agrotóxicos que tiene la Argentina. Argentina es el país que más agrotóxico usa por persona. Nosotros estamos cerca de 14 litros de agrotóxicos por año por argentino. ¿Más que Brasil? Récord, más que Brasil. Porque Brasil se diluye en una población más grande. Pero podemos reducir esa tasa de exposición si tomamos medidas, si le damos beneficio a los productores, si le aplicamos más retención al productor que no baje el consumo como ser, y si le damos asesoramiento para que lo puedan hacer sin agrotóxicos. O sea, hay un camino. Hay países que ya lo están haciendo con mucho éxito. En Europa hay países que prácticamente ya no usan más agrotóxicos. Dinamarca prácticamente está libre de agrotóxicos. Francia bajó un 30% en los últimos 5 años. Y en el año 2030 va a eliminar el glifosato totalmente. Nosotros cada año usamos más. O sea, que hay un camino. Lo que tenemos que hacer los argentinos es decir, defendamos el derecho de nuestra gente, el derecho a la salud, al ambiente, y podemos avanzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Brevísimo trabajo. Gracias. 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 Gracias.